Hoy en Experiencias Lanix tenemos un creador de contenido que convirtió su pasión por el fútbol en su trabajo. Con ustedes, Camilo MD. Experiencias Lanix, hoy con Camilo MD, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a Experiencias Lanix. Hoy un supremamente aficionado al fútbol que ha crecido muchísimo en sus redes sociales. Y pues bueno, antes de que me adelante, mejor que Camilo nos platique un poquito de su historia. ¿Cómo ha llegado hasta dónde está hoy, Camilo? Manuel, ¿cómo vamos? Bien, bien. Aquí estábamos platicando de las redes y todo este tema. Estábamos viendo que las monetizaciones de Social Break son una mentira total. Yo creo que eso ayuda. Eso ayuda a que la gente piense que los youtubers ganan millones. Nada que ver. Pero nada que ver. Así es. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primera plataforma? Yo empecé en YouTube. Yo tenía ya pensado que quería hacer un canal en YouTube, pero no sabía de qué. Y yo decía, pero yo, eso es lo que yo quiero hacer. Intenté haciendo otros temas, otras cosas en las cuales no salía yo, o sea, hablando ni mi cara. Y no funcionaba porque no cogía gente. ¿Pero tu primer video? Mi primer video fue en el 2018, en febrero. Ay, eres jovencito en YouTube. Yo empecé en febrero, sí, yo no llevo dos años en YouTube. Y se me ocurrió después de un partido de fútbol pensar qué pasaría si cambiaba algunos datos estadísticos de la liga. Entonces, ¿qué pasaría si no se jugaran dos semestres, sino todo un año? ¿Quién hubiera quedado campeón de verdad desde el 2002 que en Colombia se juegan dos semestres? Y me puse a hacer el experimento ahí, a sacarlo. Y cuando saqué los datos dije, bueno, está chévere, pero ¿a quién se lo comparto? Porque está bacano el experimento. ¿A quién se lo comparte? Y yo, no, pues voy a grabar un video a ver qué pasa. Pero para mostrárselo a mis amigos, me grabé, lo edité y lo subí. ¿En YouTube? En YouTube, le envié el link a mis amigos en WhatsApp y el video pegó como mil visitas en dos días, un canal de cero suscriptores. Ya. Yo quedé como sorprendido y ahí la gente se empezó a suscribir y en el mes de febrero llegué a los mil suscriptores y ahí ya la gente me hizo entender que estaba bacano hablar de fútbol colombiano. No habían canales que hablaran de este deporte, pero acá, o sea, netamente colombiano, sino pues habían canales que hablan del fútbol de inglés, del fútbol español, pero no había un canal que se dedicara a esto y que estaba como interesante el experimento, como un experimento nomás. Y lo empecé a hacer así, o sea, como, bueno, va a ver, ¿qué otro tema? Este, lo subo. Y la gente lo empezó a preguntar. Pero también al fútbol, totalmente relacionado. Al principio yo creo que va a cambiar temas. ¿De dónde nace la pasión? No, siempre me ha gustado el fútbol, siempre me ha gustado el fútbol. Yo soy hincha de Santa Fe y siempre le he visto un amor al fútbol, a ir al estadio, a todo. ¿Por qué? Porque todos son hinches de Santa Fe. Todo el mundo es hincha de Santa Fe. Me encantaría que todos fuéramos hinchas de Santa Fe, pero no, yo creo que siendo bogotanos, no sé, el arraigo de Millonarios de Santa Fe es mucho más. Mucho más Santa Fe. Pues para algunos, yo no sé. Y nada, ahí empecé a subir contenido, varié de contenido y la gente no le gustó. La gente me decía, oye, está chévere, pero háblame de fútbol. Y yo subí un video de tal cosa y digo, oye, bacano, pero... Y la misma gente te va llevando por un caminito y ya. Entonces me dije, no, esto es de fútbol, la gente quiere ver el fútbol y yo, me gusta el fútbol y sé de fútbol, ya, se juntan las dos cosas. Pero luego, luego, entonces tú dices interacción, ¿no? ¿O no? Al principio, al principio sí, pues la gente empezó como a gustarle este tema, como a compartir los videos. Pero el tema de YouTube y el tema de la monetización, pues, hace que si la gente quiere contenido de buena calidad, contenido seguido, contenido, que vean que tú estás trabajando en ello, pues tú también lo vas a ver como un trabajo y necesitas una retribución económica. Si yo subí un video cada mes, hombre, normal, yo entiendo que eso es un hobby. Pero pasa de ser un hobby a ser un trabajo cuando la gente quiere contenido cuatro o cinco veces por semana, que requiere que tú estés dándole duro. ¿Y te ponías a contestar los comentarios o nada más los escuchabas? O sea, nada más le leías. Al principio sí, al principio comentaba, cuando me llevaban la contraria yo respondía. A veces está muy mal, o sea, porque es como, bueno, cada persona tiene su punto de vista y si la gente dice, este video es horrible. Claro. Bueno, eh, quizás. No, es que mi vida no es horrible porque es que es buenísimo porque entraba en peleas, en discusiones que no tenía nada que ver ahí. Y ya después uno va aprendiendo que hay gente que le cae bien como que le cae mal y con la que le cae mal no tienes que discutir, más bien escuchar a los que te caen bien. Y así está. Y eso es lo mismo, o sea, lo interesante de esto que comentas es de que cuando tú te das el tiempo de estar leyendo los comentarios, como tú dices, te van moldeando. Cuando tú no escuchas los comentarios, la verdad es que está supremamente mal porque es como si estuvieras en una conferencia, como si estuvieras hablando con tu papá y tu papá. Exacto. O sea, tienes que escuchar y tienes que interactuar, pero también, como tú dices, a la vez tienes que entender que la persona que a lo mejor está haciendo un comentario no tan agradable no tiene contexto, no te conoce y no te debería afectar, ¿no? A mí me afecta si me lo comenta mi mamá o mi papá o alguien que realmente me conoce mucho, pero los demás pues siempre va a haber comentarios a lo mejor por parte de personas que no tienen el contexto. que es totalmente válido decir, oye, ¿no te gustó? Oye, chévere, sí, está bien. Chao. Normal, pero digamos que si en internet somos muy apegados a eso, necesitamos el tema de que la gente nos apruebe lo que estamos haciendo para sentirnos bien. No, 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 no. Ahí sí no estoy a punto. Yo creo que en internet no se expone. O sea, porque todos necesitamos una aprobación, todos queremos una aprobación desde la primaria, todos estamos así como que, ay, no, es que mamá no me peines así porque me van a, porque ayer me... Porque en el jardín me van a decir cosas. Porque en el jardín me van a decir cosas. Simple y sencillamente las redes lo único que están haciendo es exponer nuestro verdadero comportamiento. Ahora, ¿por qué hay redes como, por ejemplo, Twitter en donde, o sea, tú lo escuchas y es como que 80% negativo? Pues también está la protección del anonimato, yo creo. Y ya también hay muchísimas personas que es mucho más fácil quejarse que en lugar de empezar a ejecutar o hacer algo. Pero hay de todo. Las redes no se exponen. Las redes no se exponen. No, no es como que, ay, sí, este, por la red cambié mi comportamiento. No. Simplemente salió más fácil. Te expusiste más fácil. Hay mucha, mucha, mucha mala onda en las redes. Pero son más los beneficios. Sí, no, o sea, digamos que las redes sociales tienen muchísimo de bueno y creo que no sé cómo sería un 2019 sin tener internet, ejemplo. Cómo sería todo. Yo creo que no estaríamos tan avanzados como ahorita. Y aunque tiene cosas muy buenas, yo creo que hay mucha gente que se apega lastimosamente. Es muy curioso que tú en un video tengas mil comentarios. 999 son increíbles. El video me encantó. Quiero más así. El contenido está increíble. Y un comentario es, pero qué asco de video. Y tú. Te pegas a ese. Yo no recuerdo los 999 comentarios. Yo me acuerdo de ese al otro día por la mañana. Y yo, ay, qué chingos. Ay, si ya me conoce. Él no sabe cuál es mi contenido. Y los otros comentarios positivos. Como que no los, no los, no les da tanta importancia que los comentarios negativos. Pero después uno va creciendo en la plataforma y va entendiendo eso. Que estás exponiendo tu contenido a mí, yo, a todo el mundo. Al mundo. Al mundo. O sea, no hay filtro para la gente que te está viendo. Y tienes que entender que como hay gente que te puede decir, oye, tu contenido está muy bacano. Hay gente que te va a decir que tu contenido es malo. Y mucha de esa gente que alguna vez me dijo que mi contenido era malo y yo decidí no responder ni hacerme el de las gafas. Después, porque no lo recuerda mucho el NID y todo el nombre y todo eso. Es la misma gente que después de 2, 3 o 5 meses vuelven a tus videos y te comentan cosas positivas. Pero hay que alimentarse también de lo bueno. O sea, hay que ponerle más atención y alimentarse de lo bueno. Y de lo malo también. Fíjate, yo estoy, digamos que yo por mi trabajo, pues estoy muy cercano, por ejemplo, al tema de la aviación. Específicamente. Por ejemplo, yo vuelo muy seguido Colombia-México. ¿Qué es lo que pasa de cada 10 vuelos? Pues me toca una vez que se retrasa el vuelo, ¿no? Tú te vas a redes sociales, yo ya agarro, me relajo, me siento y espero. O bueno, truco para los que vuelan. Si ustedes ya saben, todos los vuelos de Colombia hacia Perú, de Perú a México, de Colombia a México, todos son ida y vuelta, casi todos. Si ustedes saben el vuelo que viene hacia Colombia y está retrasado el vuelo, ya saben que el vuelo está retrasado. Hablen su aerolínea y cambien el vuelo, chao. Así lo arreglan. Secreto de viajero. Pero a lo que iba es, cuando tú tienes un vuelo retrasado, tú te metes a Twitter y nada más con el número de vuelo, escuchas, maldita aerolínea, ta, 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 ta. Es el cómodo, es caro. Pero ¿cuándo nosotros nueve vuelos nos damos el tiempo de decir, uy, me atendieron supremamente bien en el vuelo, tenía Wi-Fi, toda una excelente experiencia, el asiento estaba súper cómodo, cuando entré al avión, llegó puntual? ¿Cuándo nos damos el tiempo de eso? ¿Cuándo? Hay muchos trabajos en el mundo que la gente se da cuenta que existen cuando están mal. O sea, ejemplo, cuando ahorita tenemos luz en este lugar, tenemos las cámaras, estamos grabando todo, y pasa desapercibido ese tema. Si se llega ahí la luz, ahí sí nos acordamos de Codensa y de Internet, y ahí es el colo, pero ¿cómo se ve la luz? Pero cuando la tuvimos todo un año sin una interrupción, con tormenta eléctrica, y no pasó absolutamente nada. Y acabas de comentar algo que, de hecho, la razón de experiencia, Lanix es acercarnos a las personas. En este caso, lo convertimos en un programa para acercarnos a ustedes, influenciadores que tienen grandes redes, que tienen grandes pasiones, y que están, en cierta medida, logrando monetizarlas. Pero para nosotros, Experiencias Lanix nació como un nombre diferente a la postventa, a la garantía, al soporte. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque si bien hubo un problema probablemente con nuestro producto, o un cliente tiene una duda con nuestro producto, es una oportunidad que nosotros tenemos de tener contacto directo, porque a lo mejor agarraron un producto nuestro de la repisa, lo pagaron y chao. Nunca tuvo contacto directo con nosotros. Y de ahí que nosotros cambiamos el nombre y dijimos, esto hay que convertirlo en una experiencia, precisamente por todo ese fenómeno que estamos platicando. Pero bueno, tu audiencia, supongo que la gran mayoría es de Colombia, pero ¿qué otros países te ven? ¿Qué otros países te están siguiendo? En Latinoamérica, sí, digamos que por las analíticas de YouTube y todo ese tema, sí se puede ver que hay de todos los países de Latinoamérica, de excepción de Brasil, siguen el canal. Bueno, nada más que consigas. Oye, incluso en YouTube tú puedes ponerte a hacer las traducciones. ¿Sí? Sí. No me puse una tarea. Ahí hay una pestañita que dice traducciones. Y tú agarras y le pones portugués o le pones el idioma que tú quieras y lo hace una máquina. Claro. Después, si tú sabes portugués, lo puedes corregir. Pero si te tomas ese tiempo, puedes empezar a crecer la audiencia en Brasil. Podría, podríamos. Claro, ¿por qué no? Y también, digamos, de otros países, el tema del canal y que se hable de fútbol colombiano lo que ayuda es que la gente que está fuera del país, pero que es colombiana, vea en un canal un noticiero, vea unas estadísticas, vea un top, vea una experiencia en un estadio y la gente que está en otros países siempre me escribe, ve, te estoy viendo desde Australia, te estoy viendo desde Estados Unidos, te estoy viendo acá desde Alemania, te veo desde tal. Y me gusta porque es como abrirle la puerta a la gente que está fuera de no tener que estar viendo siempre desde allá, también tenemos contenido local y aunque la mayoría de las personas pensarán, bueno, pero tu contenido solamente lo va a ver gente acá, ¿no? La gente de afuera y millones de colombianos por fuera que también son un público potencial para que vean el contenido del canal. Y así poco a poco, obviamente eso a principios es el 90% de la gente que me ves vive y reside en Colombia, pero poco a poco ese 10% ha ido creciendo de gente que me viene en el extranjero. Y también está el cierto porcentaje de gente que no es colombiana, pero le interesa. Oye, ¿cómo ha sido el tema de tu crecimiento? ¿En qué momento dijiste, oye, puedo monetizar? ¿O cuándo se volvió una intención? ¿Cómo fue esa evolución? Cuando subí el primer video dije, bueno, es un contenido simplemente hobby, como les comenté, es para pasárselo a mis amigos. Cuando pegó ese video decidí hacer otro, otro, otro así, pero hacía un video cada semana o semana y media o dos semanas, porque no era mi intención pues hacer contenido en internet. Cuando la gente me empezó a solicitar que quería más contenido y las ideas fluyeron porque la gente te va diciendo, oye, es un video de tal cosa y tú dices, wow, está interesante. Dije, bueno, pero necesito meterle tiempo a esto, o sea, necesito dedicarme a esto. Pero si me dedico necesito ganar plata porque es normal. Y fue, ponle que al mes, dos meses, mando, al primer mes logré los mil suscriptores que en ese momento era el requisito para mandar a revisar el canal y todo contento lo mandé a revisar a los 30 días y se me demoró 5 meses en monetizar el canal. Y fueron, o sea, el primer día se me pasó larguísimo y yo, wow, no, lo mandé a monetizar esto. Ya, acá fue 5 meses hasta el mundial de Rusia, se acabó el mundial de Rusia y me lo mandaron a monetizar, pero desde ese primer día que yo lo mandé a revisar dije, esto es un trabajo y lo voy a tomar así. Lo tomé así durante 5 meses en los cuales no gané un peso, pero ya lo tenía como un trabajo. O sea, yo ya estaba dedicado a eso, ya no tenía otro trabajo y dije, wow, no tenía nada. ¿Cuánto tiempo le estabas dedicando al día? Más o menos. Al día más o menos podrían ser unas 14 horas. 14 horas. Digamos que te levantabas bien temprano, hacías tus quehaceres, grababas, te equivocabas, grababas, te equivocabas, lo metías, lo editabas y en un computador, que en ese momento era un computador, pues hombre, no era el computador, el computador de la casa, y eso es cuando tuve la posibilidad de comprarme un computador, pues lo hice mucho más potente, pero en ese momento, claro, editabas, se te trababa el programa y casi que a las 11, 12 de la noche subí el video para publicarlo el fin de semana, porque como te he comentado, hace un video, ya después dije, bueno, dos. Entonces, uno el fin de semana y otro el miércoles. Yo dije, no, tres. Entonces, lunes, miércoles y viernes. Y la gente quería más, y bueno, cuatro, lunes, miércoles, viernes y domingo. Y así ya, así quedó. Ese fue el horario y yo ya tengo establecido que yo subo mínimo 16 videos al mes. Ya es un trabajo, o sea, yo ya todos los días tengo que hacer contenido. Así ese día no se suba el video, se tiene que grabar, se tiene que editar una parte, al otro día se termina de editar, se sube, al otro día uno pensará, bueno, ya, subí video, no, toca editar el siguiente y así, así. Y el fin de semana toca descansar, no, toca grabar el del domingo. El del domingo toca grabarlo el sábado y ya es una rutina en la que estás trabajando todos los días. Ahorita tú estás haciendo unas entrevistas, estás en un programa de entrevistas, ¿no? Reaccionando a documentales, sí. ¿Eso es radio o ahorita cuáles son los canales? ¿Tienes tu canal de YouTube? ¿Tienes tu canal de Twitch? ¿Canal de Twitch? ¿Tienes un Instagram? Un Instagram. ¿El radio, cuéntanos, es radio o simplemente para, es una cabina de radio? Es una, es radio, es radio acá en Bogotá, la verdad es una radio de una universidad y nosotros decidimos coger esa sala de trabajo para, aparte de transmitir en radio, pero que no es nuestro, ni nuestro fin, es utilizar la plataforma y eso para grabar un contenido en YouTube tipo podcast, pero podcast con video, básicamente, aunque también pensábamos subirlo en otras plataformas. ¿Y estás publicando podcast? Sí, lo estábamos publicando, lo íbamos a publicar en Spotify, pero bueno, tocó empezar a hablar con la universidad porque la universidad también nos decía que era el contenido de ellos, bueno, esto y lo otro, pero ya estamos en planes de que listo, nos den permiso de publicar en todas las redes sociales, aunque en YouTube siempre lo publicamos, entonces siempre estamos los martes a las 7 de la noche y llegamos allá y grabamos. Pero tú normalmente también lo publicas en vivo, ¿no? O sea, estás haciendo un stream en vivo. Sí, tratamos de hacerlo en vivo cuando el internet nos facilita. Si vemos que el internet está muy mal, listo, bueno, nada, se coloca la cámara a grabar y el otro día se sube. Igual como es un contenido en el cual no hablamos de noticias, sino de opinión, es un contenido que si se ve hoy o se ve mañana, no va a afectar. No es como un noticiero, si las noticias de hoy te las doy mañana, tal vez no te van a interesar. Pero si es mi opinión hablando del partido, la puedes ver ahorita, la puedes ver por la noche o la puedes ver mañana, igual te va a interesar, es nuestra opinión. Y eso es lo que estamos haciendo también en esta plataforma de radio, por decirlo así. Ya, y digamos muchísimo trabajo que evoluciona a muchísimo más trabajo que evoluciona a mayor exposición. Ahorita como que ya, o sea, yo veo que tus redes están pero creciendo bastante o muchísimo más rápido. Sí, gracias a Dios, ahorita ya las redes están pegando un impulso muy grande, pero eso es por ese mismo trabajo que toca, o sea, por lo que yo lo veo así, yo lo veo como un trabajo. Si lo hubiera como un hobby, pues cuando quiero subir el video, subo, cuando no quiero no lo subo. Bueno, trabajo y no, ¿no? Porque depende cómo veas todo el trabajo. Muchas personas ven el trabajo como que, ah, listo, de nueve a cinco, fin. Del término trabajo. Pero convertir una pasión en algo que puedes, que te puede generar ingresos, eso yo ya no lo llamo trabajo. Eso yo le sigo llamando pasión y simplemente estás monetizando tu pasión. Ok, ok. Exacto, entonces podría decir que estamos en ese momento monetizando mi pasión. Porque si no, no le, o sea, normalmente si logras monetizar tu pasión le vas a meter 22 horas de 24, si eso es lo que se requiere para sacar lo que tú quieres, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, o sea, yo si me pongo a contar cuántas horas estoy sentado en frente del computador, seguramente haré más que una jornada laboral en Colombia normal. Pero no lo siento así, porque como tú dices, es mi pasión, me gusta grabar, me gusta ver meditando, me gusta colocar escudos, me gusta subirlo, ver cómo suben los números, cómo suben los comentarios, cómo sube la gente, cómo todo ese tema y volverlo a hacer cada vez que se pueda. Y a veces esa es la diferencia entre, ay, ya sonó una alarma maldita, o sea, tengo que ir al transporte a trabajar, versus, ¡clin! O sea, me despierto y quiero grabar y quiero y quiero y quiero y quiero, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué sigue? Pues la idea ahorita es empezar a traer un nuevo contenido al canal, también del tema de entrevistas. Hay mucha gente que tal vez lo ve muy fácil en el aspecto de que como soy de los que más ha crecido en fútbol colombiano, que puedo tener ciertos contactos para entrevistar jugadores, para ir a la cancha, para hacer este tipo de contenido que está muy acostumbrado a la gente que lo ve en España, que los youtubers de España juegan con Sergio Ramos, juegan con Cristiano Ronaldo, con Messi, dicen, pero ¿por qué acá no pasa? Ese contenido me gustaría traerlo, pero es un contenido muy complicado de hacer, es de tiempo, pero sí la idea es empezar a hacer ese contenido en este 2019, y ya que se viene la Copa América en el 2020 y se va a jugar una parte acá en Colombia, la idea es poder llevar la Copa América en el estadio, poder viajar a Barranquilla, Cali, Medellín, esto, y poder grabar con la cámara y poder traer un blog al estadio que le va a gustar a toda la gente. Un blog de un equipo bogotano le va a gustar un porcentaje, pero mi público es totalmente general, pero la selección colombiana le va a gustar a todos. Te voy a meter dos temas por acá. ¿Cómo trabajas ahorita con el tema de permisos, licencias, de contenido? Y segundo, cuéntanos esa oportunidad que tuviste de viajar a Brasil. Bueno, el tema del copyright y derechos de autor en YouTube, acá en Colombia es mucho más complicado de manejar para un canal de fútbol, porque la cadena que maneja el fútbol colombiano, que es RCN y WinSports, sí tienen totalmente prohibido la reproducción de su contenido en otros canales, pero prohibido en el aspecto de que el video se borra y se bloquea en el mundo. Hay otras cadenas como Fox y Spian o cadenas de otros países que lo que hacen es decir, y bueno, tu video queda publicado porque entendemos que tú es tu contenido y esto, pero la monetización es aparte. Yo sé que eres re amigo de los de WinSports, súper amigo. Súper amigo, sí, no, bueno, pero se entiende, se entiende. ¿No te han llamado ellos así? ¿No te han invitado? O sea, en lugar de tacha, 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 ¿no te han invitado? Digamos que pasaron de borrarme los videos, apenas identificaban algo que yo dejé de hacerlo, pues por lógicas razones dije, no, ¿a qué me arriesgo? O sea, a veces coloco un pantallazo, fotos, pero bueno, eso no lo pueden quitar, pero no puedo colocar un video. Y hace poquito, este, subo un video de RCN, que pues es la misma cadena básicamente, y RCN decide no borrarme el video, pero llevarse la monetización del video. Ok. Que aunque uno dice, pero ay, como así, tu edición y tu trabajo, bueno, pero es un avance. Es de borrar el video a todo el mundo, bloquearlo a nivel mundial, a dejarlo subido, que la gente al fin y al cabo ni se da cuenta o no si el contenido es mío o de alguien más. O sea, si lo está monetizando RCN o yo, a la gente le da exactamente igual, pero quiere ver el contenido. Y en ese punto dije, bueno, o sea, acá ya está como una mejoría, y si he estado tratando de contactarme, digamos, con esa nueva sección que tengo de ver documentales que a la gente le está gustando, contactarme con los creadores del mismo para poder pedir, obviamente solicitar los permisos. Y en este caso estamos en averiguaciones con RCN, no con WinSport directamente, sino con RCN, para poder transmitir o reaccionar algunos documentales que ellos han realizado, pero que ahora dejan publicar, más no con monetización. Pero está bien. Brasil, ¿cómo fue que viajaste? Genial. Yo estoy trabajando hace, desde el primer mes, me contactó una empresa que se llama OneFootball y es una aplicación de noticias de fútbol. Desde el primer mes yo los conocí, al principio estuve un poquito como reacio de trabajar con ellos, dije, no, pero es que tal vez la gente no le guste, y no sé qué. Después dije, bueno, al fin y al cabo es fútbol, otra cosa es patrocinar pocillos en los videos, y otra cosa es una aplicación de fútbol que al fin y al cabo a la gente le va a gustar. Y empecé con ellos a trabajar y a trabajar y a trabajar, y bueno, creo que la comunicación con ellos ha sido muy buena, llegó la Copa América en Brasil, y se les ocurrió hacer un mundial, una Copa América con youtubers, con los que ellos trabajan, de cada país. ¿Y dónde? Pues en el mismo Brasil, en Sao Paulo. Y bueno, tuve la grandeza noticia de que, de Colombia, que habremos 300 youtubers trabajando con ellos, y me dijeron, no, Juan Camilo, queremos que vayas tú, junto a otros tres compañeros de Colombia y de Brasil, y bueno, fuimos a Brasil un par de días. ¿Y cómo quedó representada Colombia ahí en ese mundialito? Este, fuimos, fuimos con otros tres youtubers que... ¿Ganaron o perdieron? Ganaron, yo era colombiano, ¿no? Hay que hacer la aclaración de que fuimos, pensando en representar a Colombia, y yo sorprendo cuando ya estamos en Brasil, que nos dicen, bueno, muchachos, hay muchos brasileños, ¿sí? Hay muchos que hablan portugués. Vamos a tratar de porcionarlos en todas las elecciones, ustedes entenderán, y por variaciones que hubo ahí del sorteo, y este va para acá y este va para acá, terminaron sacando a mismos colombianos de Colombia, y mandándonos a otros países a representar a otros países. Algo muy raro, pero al final yo terminé jugando con Ecuador, otro de los youtubers fue Perú, el otro fue Brasil, teniendo 25 millones de youtubers brasileños, un colombiano estuvo en Brasil, y solamente uno se estuvo con Colombia. Y al final, Colombia, con ese muchacho colombiano, y otros de otros países, sí terminó ganando la Copa América ahí, en la final contra Chile. Digamos que, pude decir, gané o ganamos, ya después cuando vieron el video, hicieron cuenta que no jugué con Colombia, y dijeron, bueno, Colombia ganó, y eso es lo importante. Al final, sí le terminó ganando, y la idea, obviamente esperando resultados de esa actividad, porque sí generó mucho hype en el tema de los youtubers brasileños que fueron, para nosotros, como habla hispana, pues no tenemos tanto conocimiento de ellos, pero ellos allá en Brasil eran la locura, paraban el tráfico, o sea, nosotros íbamos con ellos, y yo podía estar sentado acá de un muchacho con 20 millones de suscriptores, o sea, más que un español o que un inglés, y para mí no era nadie, porque no tenía ni idea quién era. ¿No tiene ese problema en la calle? Se botaban en las calles, salía a golpear los vidrios, a salirse a tomar una foto con ellos, y efectivamente, pues, ellos fueron los que ayudaron a llenar graderías en los eventos. Cada evento que se hacía, cada actividad, estaba totalmente lleno, y uno diría, guau, por nosotros no, por ninguno, ni los argentinos, ni por los colombianos, ni por los chilenos, no, por los brasileños. Entonces, creo que les sirvió mucho la actividad, se dio mucho a conocer la aplicación acá, porque es europea, en Europa sí le va muy bien, pero acá en Colombia están empezando como a surgir con esos eventos, y la idea podría ser que el otro año se haga otra vez una pequeña Copa América de YouTubers, aunque, bueno, en este caso sería acá en Colombia. No, pues, muchísimas felicidades por este tema de que ya empezaste, o sea, uno, felicidades por decidirte empezar, y segundo, pues, porque todo lo que ya te tocó vivir por la pasión que le metes, por la cantidad de horas. ¿Recomendaciones para alguien que ahorita no está totalmente decidido de lanzar su primer video, de lanzar su primer contenido? Yo, a mí me gusta mucho motivar a la gente que se meta a esta plataforma, porque aunque se dice que está mal, que ya no es lo mismo que antes, que esto, que lo otro, para mí YouTube está muy bien, para mí YouTube, si lo sabes manejar, si sabes trabajar de duro, te va a ir bien. Mi opinión es que hagan algo que les guste, o sea, que de verdad, ellos se paren por la mañana y digan, quiero grabar ya un video y quiero subirlo, ya quiero ver a la gente ya viendo mi video. O sea, ese componente de la pasión es supremamente importante. Exacto, porque hay contenidos que generan visitas, hay contenidos, pero no te gustan. Hay otra cosa, por ejemplo, tu estilo es totalmente abierto, totalmente honesto y a veces eres medio frentón de que a ver qué pasa, y ese estilo me conecta mucho porque estás siendo tú, estás siendo completamente tú y eso es que yo creo que también otro de los ingredientes supremamente importantes, si alguien va a hacer contenido, sean honestos consigo mismo, sean auténticos, sean ustedes. Al final la gente nota que tú estás haciéndolo con gusto, que te gusta hablar del tema, que aunque te puedas equivocar o no, de verdad se te nota la emoción de que quieres grabar un video. Hay contenido que puede generar visitas en YouTube, hay mucho contenido que te genera visitas, pero no te va a gustar y al fin y al cabo lo vas a ver no como una pasión monetizable, sino como un trabajo. Lo vas a empezar a ver como un trabajo, vas a dejar de hacerlo, te va a dejar de gustar, al fin y al cabo si no recibes lo que quieres recibir dependiendo a qué busques es entrar en YouTube, te va a empezar a cansar, pero cuando haces lo que te gusta te vaya bien o mal lo vas a seguir haciendo con la misma emoción cada día que te levantes porque hombre, es lo que me gusta, quiero ver a la gente hacer esto, quiero hacer más, quiero que ya sea mañana para hacer otro video, si me toca trasnochear mi madrugar, no importa, no me molesta, cuando puedes ver a otras personas que haciendo un trabajo que pueda que les toque, a muchas personas les tocan, no les va a gustar, a todos le van a ver el punto malo, si trasnocheo está mal, si madrugo está mal, si tengo que salir está mal, si tengo que salir está mal, pero tú lo ves todo perfecto, o sea, yo en este punto soy de los que me toca coger un transmilenio, me toca salir en lluvia, me toca salir, y yo lo veo todo perfecto, para mí es todo chévere, todo es contenido que me va a gustar, todo es lo que me gusta, o sea, yo ya dejé de verle como ese lado malo a muchas cosas en la vida, que en un trabajo tú le ves mal, tener que seguir un horario, tener que cumplir unas normas, tener que hacer, no, yo todo eso lo veo supremamente chévere, y ojalá todos seamos felices haciendo lo que hacemos, que al final el día de eso cambiaría el mundo, pero pues hablando de pasión, pues llegamos al final, porque tenemos que cumplir ciertos horarios, porque si no el director Sebastián nos enoja y nos corta, pero entonces, si la gente no ve, pero nos está mirando como con reojo ya, claro, ya nos están regañando, pero bueno, pues un placer haberte tenido en Experiencia de Lanix, y felicidades, de verdad que te hemos visto crecer, hace tiempo que hemos tenido la oportunidad de empezar a platicar contigo, y nos da, nos sentimos parte de su crecimiento, ay no, gracias, no, pero si, gracias a ustedes por invitarme, a Lanix, que desde el principio ha creído en mi canal, desde hace un montón de tiempo que estoy con Lanix, incluso habría tenido menos de 10 mil suscriptores, y Lanix ya se ve interesado en el contenido de mi canal, oye, ya tienes como 70 mil en YouTube, ya ha crecido, pero bastante, si, no, me toca seguir apuntando a más y a más, pero eso es con trabajo que se note, que a la gente le guste y que la gente vea que a ti te está gustando dárselo a ellos. Bueno, pues ya saben, esto fue Experiencias Lanix con Camilo MD, tus redes, todas sus redes, todas. busquen Camilo MD, ya, o sea, si estás en Instagram, dale a la lupite, coloca Camilo MD y te va a salir, si estás en Twitch, si estás en YouTube, si estás en Facebook, si estás en Twitter, si estás en Tinder, no, mentiras, en Tinder no me busquen como Camilo MD, pero no, en Camilo MD y así me encuentran en todo lado. Bueno, pues genial, ya saben, pues nosotros estamos en YouTube, en Periscope, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Sí, en todo lado. Próximamente en TikTok también. En TikTok. Vamos a ponernos David y yo. Sí, sí, yo sí lo, yo me suscribiría a eso, yo sí lo voy a eso. Chao. Chao. Chao.